Ya Gabriel les ha comentado un poquito de perfil que se ha haciendo trabajo. Soy ingeniero electrónico, me he orientado en el área de telecomunicaciones, efectivamente es un área que es un área que tiene bastante cogida entre los electrónicos y como bien lo menciona, Gabriel muchas veces se interactúa en el área de telecomunicaciones con una ingeniería de sistemas, muchas, en casi todas las empresas, prácticamente todas tienen un ingeniero de sistemas contratado y es al ingeniero de sistemas el que se le responsabiliza siempre con la administración de la base de datos y tienen que interactuar obviamente con especialistas en la área de telecomunicaciones y para eso a veces se contacta con empresas consultoras, a veces se contrata dependiendo de la computadora de la empresa, un especialista que pueda orientar el diseño de la red, que pueda canalizar y garantizar que la plataforma no funcione correctamente y evidentemente también ahora que está en voz para la telefonía IP, un especialista que pueda hacer un buen dimensionamiento del sistema de comunicaciones y no solamente el problema es la telefonía IP, sino algunos sistemas colaborativos, plataformas de comunicación integral, no solamente es el tema de telefonía, pero obviamente es un tema que es muy importante para varios que vamos a tratar de aclarar y que ustedes puedan entender un concepto más claro del tema de la importancia de la telefonía IP, cómo puede beneficiar esto a las empresas en donde vamos a trabajar y donde probablemente algunos de ustedes ya no deben trabajar. Quería comenzar la exposición a aclarar un concepto, que es un concepto muy conocido, que es el tema de voz IP y telefonía IP, escuchamos mucho los términos de voz IP y telefonía, así que quería comenzar un poco aclarando si hay alguna diferencia entre voz IP y telefonía o en todo caso cuál es la relación que se tiene entre ellos dos. Veamos siempre el tema de voz IP como una tecnología, ¿correcto? Una tecnología como tantas tecnologías que surgen y que nos dan diferentes beneficios. Esta tecnología nos permite básicamente convertir la voz, que es una señal analógica, en un paquete IP, transmitir mal switch y después poner el switch y viajar hacia un destino. Aparecen a partir de, a raíz de esta tecnología, muchas ventajas, muchos beneficios que las empresas pueden tener. Por ejemplo, yo puedo tener la central telefónica en Lima y puedo tener anexos en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Trujillo, en China, en cualquier parte que tenga acceso a internet puede enlazarse con mi central principal. Entonces yo estoy de alguna manera ya desprendiéndome de las limitaciones físicas que tengo con la telefonía tradicional, en donde si no hay un cable de colmedio no puedo comunicar. Con la voz OLIP, los teléfonos se comunican a través de internet, la voz viaja a través de internet. Entonces mi sistema telefónico puede expandirse más allá de limitaciones físicas, crece bastante y hay bastante potencial en eso. Por otro lado, el usar el internet para comunicarme también me permite ya no estar pagando el ordenador para poder establecer comunicaciones en otros países, porque internet es una plataforma gratuita y si yo hago llamadas a través de internet, pues obviamente ya no tengo que pagar más allá de mi servicio por internet que yo pago mensualmente. Bueno, esta tecnología consiste, como les decía, en transformar la voz, una señal tecnológica en paquetes de datos, en este caso paquetes IP. Y para conseguir eso, se utilizan diferentes equipos, equipos electrónicos, ¿no? El teléfono IP es el más conocido de todos. Es un teléfono, ¿no? Como el que todos conocemos, pero que tiene una tarjeta de red y dentro un circuito que permite convertir nuestra voz en un paquete IP. Pero el teléfono IP no es el único equipo que permite convertir nuestra voz en un paquete IP. También se puede conseguir, si utilizamos un adaptador de terminal analógico, es una cajita, es como se puede visualizar acá, pequeña, normalmente, en la mayoría de fabricantes no pasa de 10 centímetros. Esta cajita tiene un conector de RJ11, que es el conector de teléfono que tenemos en casa, con una cajita pequeña. Aquí podemos conectar nosotros un teléfono analógico, idéntico al que usamos en casa, por ejemplo. Y tiene un cuarto adicional en donde sale una tarjeta de red, cuando sale un cable de red que se conecta al switch de datos, y es este el equipo que transforma también la voz en un paquete IP. Yo puedo usar un teléfono IP que trae todo ya integrado, o puedo comprar un data, incluso muchas veces se utiliza este servicio en empresas que venden estas cajitas para que uno en su casa pueda hacer uso de voz sobre IP. Yo puedo comprar un radio operador en Perú, incluso, que vende los datas y dicen, usted tiene familia en Estados Unidos, utilice el teléfono IP, y nos venden este data, nos lo venden a 50 dólares. Y a este teléfono solamente lo ponemos a nuestro móvil, que es el cable, con un cable ATP, y le ponemos un teléfono analógico, y por aquí podemos llamar a nuestras familias en el extranjero. Y la llamada va a salir por internet, a un costo muchísimo menor, pero que para alguien probablemente si queremos hacer la llamada por teléfono en Perú, o por cualquier operador. Este es un adaptador. El teléfono IP puede parecer un poco complicado, el usuario lo ve y le tiene un poco de temor. En el año 2007, no recuerdo cuando instalaron en mi salud, pasábamos por las oficinas y veíamos el teléfono IP y acostábamos un teléfono analógico. Y el teléfono IP estaba nuevo, las niñas tenía el plástico, lo habían quitado. Y uno le preguntaba al usuario, ¿por qué ya no utilizo? Si lo manobro, me van a guardar, me van a descontar. Prefiero seguir usando mi teléfono analógico. El teléfono IP genera, cuando el usuario no está informado, cuando no ha sido capacitado correctamente, genera hasta temor de poder tocar el equipo, porque dicen que es un equipo sofisticado, de repente aprieta un botón y va mal logro y ya no lo quiere usar. El adaptador de terminal analógico nos permite usar un teléfono simple, un teléfono que todos conocemos, que se conecta al adaptador y el adaptador hace la transformación. Pero esto puede estar oculto, incluso ni siquiera lo ve a veces el usuario. Entonces, cuando en algunas zonas, incluso de repente, en zonas rurales, en algunas provincias del país, donde el usuario todavía más aún está no familiarizado con equipos nuevos y poderosos, el adaptador puede ser una alternativa para poder llegar al usuario de manera más sencilla. Tiene bastantes ventajas el usar el adaptador de terminal analógico, aunque el teléfono en realidad es el equipo ideal. Obviamente, también el teléfono puede ser un poquito más que un adaptador analógico, que trabaja con un equipo analógico con algunas soluciones un poco limitadas. Y otra forma de hacer uso de esta tecnología es utilizando un software programista. Esto es una captura de pantalla de un moritón en una computadora, donde usan un programa cada vez que lo hablo, demuestra un teléfono, pero en pantalla, en el moritón. Este software se conoce como SoFone, es teléfono de software. Es un programa, una aplicación que yo estaba en el Windows, y me convierte mi computadora en un teléfono. Y a mi computadora le pongo un headset, un auricular, un micrófono y un aurífono, y desde la computadora, desde ese auricular y con ese micrófono, yo empiezo a llamar, llamo a Estados Unidos, llamo al Nexo, a la oficina aledaña o al vecino. Puedo usar el teléfono en software, pero en realidad lo que estoy usando en mi computadora está haciendo el trabajo de convertir la voz en un paquete de IP. Entonces, hay diferentes herramientas que me permiten hacer uso de esta tecnología. Pero entendamos que Voz o IP es la tecnología que finalmente convierte nuestra voz en datos, en paquetes IP. Por otro lado, el tema de telefonía, más bien se refiere a un pool de servicios. Cuando hablamos de telefonía, hablamos de buzón de voz, hablamos de conferencias, de usuarios. Cuando hablamos de telefonía, hablamos de envío de llamadas, de grabación de llamadas, de parqueo de llamadas. Hablamos de sistemas interactivos de respuesta de voz. Cuando ustedes llaman a Claro o llaman, por ejemplo, al banco, y le contestan a un operador o a un recepcionista digital, y le dice, marque uno, marque dos, marque tres para soporte, marque cuatro para marques, o ingrese su DNI y nosotros ingresamos. Esos sistemas automáticos son conocidos como IBRs, Interactive Voice Response, Sistema de respuesta automática con interacción de voz. Y estos sistemas interactivos ya existían, incluso antes que existiera la telefonía IP. Pero ahora con telefonía IP son potenciados, son mucho más potentes. Se pueden conseguir muchas más cosas con los sistemas IBRs haciendo uso de la telefonía IP. Los servicios de telefonía, entonces, que ya existían, han sido potenciados cuando le agregamos, además, la tecnología de voz sobre IP. Porque podemos hacer uso de estos servicios, pero sin límite de distancia, y ahora integrándolo con otros sistemas de computadora, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, mucho de los colesetas que han crecido, es uno de los negocios con mayor crecimiento en los últimos años, ¿no? Y eso es gracias, justamente, a que la telefonía IP se ha implantado en nuestro país con bastante fuerza, convirtiendo los sistemas de telefonía digital, ahora más bien sistemas de telefonía IP, mucho más accesibles a las empresas. La telefonía IP en los últimos años ha reducido bastante sus costos de implementación, porque se está basando más en software libre que en software propietario. Y esto ha hecho que las empresas empiecen a masificar las implementaciones de sistemas de telefonía IP. El Colcenter es un modelo de negocio que ha tenido bastante efecto, pero las empresas que se dedican a diferentes rubros también están utilizando la telefonía IP. La mayoría de empresas que ya tenían un sistema de telefonía, pues consideran que su sistema de telefonía ya era obsoleto, porque que menos ya tenía 20 años, 15 años, sus centrales son ya antiguas, y al momento de cambiar y desecharlas, tenían que mirar a la telefonía IP como una alternativa. El problema es, ¿cuánto me cuesta? Yo tengo una central que ya tiene 10 años y ya está fallando y que yo tengo que cambiarla. ¿Me compro otra igual o invierto en algo más moderno, que tenga más predicción, que me permita generar más ingresos a la empresa, o que me permita reducir costos? Y ahí se preguntan, ¿qué alternativas tengo? Y el teniente ya más ingeniero, el que tiene contratado, le dice, ¿Qué cosa es la telefonía IP? ¿Debo invertir? ¿No debo invertir? Explícame, ¿por qué debería invertir en esta nueva tecnología? A lo mejor sigo alquilando la central telefónica, a lo mejor compro la central analógica, ¿cuál es la ventaja? ¿En qué me voy a beneficiar? Y uno, el ingeniero tiene que recomendar, obviamente, con conocimiento del tema. La telefonía IP, entonces, te hago lo más bien como un conjunto de servicios. Voz sobre IP es la tecnología, pero la telefonía son todos esos servicios y ventajas que podemos montar sobre una empresa, haciendo uso ya de la nueva tecnología de Voz sobre IP. Bueno, ¿y cuáles son los componentes importantes en el tema de telefonía? ¿Cómo es que la telefonía IP, que es una telefonía que trabaja en una red de datos, finalmente me permite comunicarme con la red de telefonía básica, con las casas, con mis clientes que llaman de teléfonos públicos, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué punto se integra mi sistema telefónico que está viajando en mi red LAN? ¿Cómo así es que finalmente converge con la red de telefonía tradicional? Existe un equipo, un elemento dentro de este sistema de telefonía, conocido como el gateway VoIP. Este dispositivo es el que hace a la vez de puerta de clase entre mi red de telefonía IP, mi red de datos también, y mi red de telefonía básica, que es telefónica de Perú, son los operadores, son los postes, etc. Pero hay un equipo que se llama gateway VoIP que es el que va a interconectar los dos. Entonces, debemos recordar siempre, porque van a escuchar, cuando yo quiero implementar un sistema de telefonía IP, si yo no pongo un gateway VoIP o en alguna parte de mi sistema de telefonía no consigo yo implementar un gateway VoIP, mi sistema de telefonía va a ser una isla, en donde solamente van a poder conversar los teléfonos de mi pequeña central. Si yo quiero que mi central pueda salir a la calle, si queremos hacer salida hacia el mundo exterior y poder hablar yo y interactuar con otras centrales telefónicas, voy a intentar incorporar un dispositivo llamado gateway VoIP. Ok, que es el que se va a conectar con la red de telefonía. El gateway VoIP tiene varias formas, varias presentaciones. Puede ser un servidor, si es que trabajamos con software libre y inventamos un gateway, puede ser una playhouse, que es una cajita como un switch, largo, rectangular, al cual le conecto la línea que viene de la calle y que por el otro lado tiene un punto de red, como vamos a ver en una imagen de comunicación. O puede ser incluso un chasis, una central telefónica, de repente marca Cisco o marca Parasonic que yo compro y que incorpora una tarjeta dentro del chasis de la central donde yo pongo la línea y llega directamente de la calle. Pero finalmente existe un dispositivo que tiene que ser la... El otro elemento del nuevo sistema de VoIP es el adaptador de terminales largo, que lo mencionaba hace dos diapositivas. Este adaptador tiene la función de permitirnos interconectar teléfonos o incluso PAX. O aunque aquí no lo he mencionado, por ejemplo, hasta el POS, que deben escuchar cuando ustedes llegan a una... por ejemplo, a un... ¿Quiere pagar su tarjeta? ¿No? Estos... Ustedes pasan su tarjeta con un POS, es un dispositivo para hacer el destruir de tarjetas magnéticas. Y... Estos dispositivos analógicos, cuando ustedes pasan la tarjeta, su transferencia viaja a través de la línea telefónica. Nosotros a veces no lo vemos, pero en las tarjetas Visa, por ejemplo, cuando uno quiere adquirir el sistema para que su empresa pueda cobrar con tarjetas, tiene que... Uno de los requisitos que le pone, por ejemplo, el banco de crédito para pasar su tarjeta, o Visa directamente a la línea que es el experto que pueda dar la transmisión, es que usted tenga su línea telefónica. Y ellos vienen con su POS, y el POS la conecta con la línea, le configuran el POS, y tú pasas la tarjeta para poder cobrar. Pero hay una línea que tiene que estar disponible, una línea telefónica por donde va a viajar la información. Este POS es analógico. El POS no es IP. ¿Ok? Entonces, te piden que el POS pueda estar conectado a una central telefónica. Y usted dice, bueno, te lo vamos a una línea telefónica. Entonces, tú, si quieres utilizar tu sistema de telefonía IP, y no tener un POS conectado directamente a una línea telefónica, puedes usar, por ejemplo, un ATA, un adaptador de terminal análogo, donde el POS se conecta igual que conectar a su teléfono, o igual que conectar a su PAN. El ATA es un adaptador que me permite utilizar mi hardware analógico ya existente para poder convertir mis sistemas analógicos con el sistema de telefonía IP.